Boca ganó en la previa del partido frente a Racing, venció 3 a 1 a Platense con goles del Changuito Ceballos, Cavani, segundo partido y ya convirtió un tanto y el último fue de Medina. Fue un partido parejo, pero en el resultado creo que terminó siendo la jerarquía la que volcó lo que terminó en un 3 a 1 en la bombonera. La gente ya empezó a palpitar y a vivir el partido frente a Racing, el público ya se metió en los compromisos contra la academia. Almirón se encargó de decir que es un partido clave, es una final tanto la ida como la vuelta. No hay favoritos, pero las finales deben disputarlas de alguna manera especial y siendo muy inteligentes. Martín Padermo vacionado desde que salió a la cancha hasta que se fue. Impresionante lo que ha vivido Martín Padermo. Es el momento de mostrarles todo lo que vimos aquí en la bombonera. Todos los momentos que se vivieron aquí en el Estadio de Boca. Boca ganó y ustedes disfrutan de mi blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y todo indica que Langoni tiene una lesión muscular, atención a esto, que se venía de recuperar de una y ahora todo indica que se ha vuelto a resentir Luca Langoni. El plantel se entrena pensando en RAS y fin de semana de trabajo absoluto porque el 23, acá en la Bombonera, reciben a la Academia.